¿Qué tal amigos? Somos el Conjunto Primavera Queremos invitarnos muy especialmente Este próximo domingo 25 de agosto Estaremos trabajando por ahí En Pico Rivera Esporza Urina Pico Rivera, California Así que a través de este video los mandamos Andamos de hélicos y placozón El androjona dando el pinche rol Andamos de hélicos y placozón El androjona dando el pinche rol Rol, rol Rol, rol Conocí muchos lugares Un tiempo anduve triunfando Un tiempo y también